Otro grande fue el señor Sandro. Aquí en Miami se encontraron en su oportunidad los dos y esta fue la conversación de amigo, amigo. Palito I se refiere a un festival que se hizo en donde por primera vez actuaron juntos. Vamos a verlo. Tuvo en nuestra época, en la época 60, 70, dos grandes ídolos en Argentina. Uno era Palito Ortega, Sandro, Sandro Palito Ortega. ¿Quién era más, Palito Ortega o Sandro? Curioso que no se dio que hayamos, por ejemplo, hecho una película juntos. Y hay una cosa que es muy divertida, que cada vez que nos encontramos nos reímos porque nos acordamos. No habíamos cantado nunca en un show, nunca habíamos cantado juntos tampoco. Entonces en una oportunidad, yo no me acuerdo cómo se dio que nos piden que hagamos un show, los dos, a beneficio de una escuela muy humilde. Entonces, bueno, me consultaron y dije, bueno, ¿cómo no? Y allá vamos. Y se junta la barra de Sandro, los fanáticos de Sandro y los fanáticos de Sandro. Entonces, bueno, cantó él, todo fenómeno, canté yo, todo. Cuando cantamos, para cerrar el show, cantamos juntos. Entonces era como que los fanáticos de un lado y del otro empezaron como a enfrentarse, ¿no? Y en un momento determinado, nos tiraron tantos monedos. Y nosotros no podíamos cantar de la risa porque finalmente estábamos cantando gratis, una cosa beneficia. Nunca lo habíamos hecho, ni por ningún caché de que nos paguen nada, ¿no? Entonces, claro, esa cosa de que yo no sé cómo se empezó, pero en un momento determinado empezamos a juntar las monedas. Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa, dame todos tus sueños. Dueño, de tu amor quiero ser. Vamos a empezar así. Alguien te compraste la primera guitarra. La primera guitarra me la regalaron a los 16 años. Pero, ¿cuándo te pudiste comprar? Ah, ¿cuándo me la compré? La guitarra que vos te querías comprar. Y me la compré en el primer viaje que hice aquí a Estados Unidos. ¿Cuánto te costó? Y me costó 500 dólares. ¿Cuánto venías ganando? ¿Venías ganando? No. No, era una gira. Era una gira promocional. Estas son las cosas que tiene que saber el público.